No queremos temblar el día 24, no queremos temblar para no temblar el día 24 ante el destrozo que el PPVox van a hacer con España. Si llegan a Moncloa, solo nos queda votar, votar y votar, llenar las urnas de votos, que es lo que no quiere el Partido Popular, para construir un muro de libertad que impida que los de siempre, aquellos que solo defiendan a los que más tienen, lleguen a la Moncloa para destruir España y recortar la vida de los más vulnerables, pensionistas, desempleados y jóvenes, y sí, también a volver a recortar la vida de las mismas, las mujeres. Y como solo nosotros podemos pararles y cerrarles de un portazo la entrada al Gobierno de España, sigo pidiendo a la mayoría progresista, a la mayoría que comulga con un país diferente, que vote al Partido Socialista.